Estoy mega bueno, todas las tías están en plan locas por mí, estoy enamorado de mí mismo, meh, meh, meh... ¿Pero qué estás diciendo? Hola, ¿no me has dicho que haga de payaso? Pues eso estoy haciendo, desuso de gran hermano. O sea, más payaso no se puede ser. Me refiero a hacer de payaso para una fiesta infantil. Es el cumpleaños de mi hijo y quiero que él y sus amiguitos se lo pasen bien. ¿Perdona? ¿Tú lo flipas? ¿Sabes por dónde me paso en plan tu curro de mierda? Pago 100 euros la hora. ¡A tope! Pero una cosa que lo sepa es que yo solo me disfrazo en plan de cosas sexys. Monja sexy, Frankenstein sexy, enfermera sexy... ¿Y de payaso sexy? ¡Hola! ¡Soy Chirri! ¡De Chirri, Mirri, Chiribitón! No, Chirri de no me toques el Chirri que me rayo. Así que ojito con no chinarme, monstruitos. Pero no les hables así. Los payasos tienen que ser agradables, simpáticos... Les tienes que hacer reír. Eh, que yo ya sé hacer reír a esta peña, ¿eh? ¡Teta! ¡Culo! ¡Pif! ¿Qué? ¿Se parten o no se parten? Voy a hacerles la merienda y abrirme una botella de vino porque esto tiene pinta de ser largo. Hola, ¿qué hace? Cuéntame lo que hace. ¡Ay, qué bien! Si estáis haciendo una jirafa con globos. ¡Estos son condones! A ver, son los únicos globos que tenía a mano. Bueno, aparte de estos, claro. Bueno, parece que por fin está haciendo de payaso como tiene que ser. ¿Qué? ¿A cosmo la hacer twerking como vuestra pava favorita a la Disney? ¿Eh, Hannah Montana? ¡Venga! ¿Se puede saber que estás bailando? ¿Qué pasa? Pinchura un chucho, ¿no? ¿Y qué hacen los perros? Pues perrear. ¡Venga todos a mover ese culito diminuto y perrear! ¡Chucho, chucho, chucho! ¡Venga, palmasa el culo! Voy a hacer un truco de magia que vais a flipar. ¿Tenéis por ahí la paga que os dan vuestra hita y vuestra mamá? ¡Venga, dejadla aquí! Vale, ahora cerrad los ojos. Ya podéis en plan abrirlos. ¡Flipa! ¡Ha desaparecido la pastuki! ¡Tachán! ¡Ah! Gracias, gracias. Pero ahora se la devolverás, ¿no? ¡Hola! ¡La pasta ha desaparecido! ¡A que sí! ¡No destruyas la magia! Que igual les creas en plan un trauma. Los niños se están aburriendo. Tienes que hacer algo para entretenerles. No sé, no te sabes... Yo qué sé, algún cuento. ¡Hola! ¿Los pájaros vuelan? Pues creo que me sé un cuento. Mira, este me lo contó mi ex. Una vez fui a los baños de la anaconda y voy y me lo encuentro enrollándose con mi amiga Laiessie que estaba en plan en medio bolas. O sea, muy fuerte. Iba el tío y me suelta que es que la tía se había desmayado y que le estaba haciendo el boca a boca. O sea, pedazo cuento. No, olvidemos el cuento, ¿eh? Mejor les pones una película. Las infantiles están ahí, en el cajón de la derecha. Ahora vengo. ¿Qué tal va esa peli? ¡Pero si esto es una película porno! ¡Pinchocho! Estaba flipando. Ya decía yo que lo que le crecía no era la nariz. ¡Ah! ¿Pero cómo se te ocurre ponerle esto a unos niños? Eh, que la culpa no es mía, eh. Que la peli es en plan tuya, guarrilla. Yo seré cherry, pero tú eres cherry, ¿eh? ¡Ah, que sí! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! Aquí está la tarta de cumpleaños de mi niño. ¡Yalire! ¿Qué haces? ¡Eh! No te chines, ¿eh? ¿No has dicho que había que soplar? Pues eso estoy haciendo plan soplar. ¡Ah! ¿Lo pillas? Ya que no va a pillar eres tú. No pienso darte ni un duro. ¿Perdona? No has hecho las cosas que hacen los payasos. Y encima, ni siquiera has conseguido que mi niño se ría. ¿Que no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, gargantó el jepeto! ¡Venga! Ya me estás dando la pastura y que le están en plan partiendo. ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¡Adiós!